Los teléfonos móviles que se encontraban bajo la influencia de un repetidor palmero emitieron una señal masiva de alarma acompañada de un mensaje. Era una prueba, era un simulacro para que todos entrenemos las capacidades. En el día de hoy hemos entrenado las capacidades de todo el sistema. Aunque ya se había puesto en marcha en ocasiones puntuales como el incendio del pasado verano. Hoy en la isla de La Palma las cosas han funcionado, creo que perfectamente, y vamos a seguir trabajando para que el resto del archipiélago sea capaz de utilizar esta herramienta y que las cosas funcionen cuando son necesarias, que es en un momento de emergencia. En La Palma el sistema de alerta podría usarse además para otros fines. El problema que tenemos en el litoral en este momento, en Puerto Navarro y La Bombilla, hay un problema asociado al CO2, si hubiese alguna alerta en algún momento, pues si podemos poner también y asociar este sistema a lo que ocurre allí. Y aunque a algunos les pilló por sorpresa. Sí, me impresioné cuando la escuché, pero vi que era una prueba. Yo me acordaba de cuando el fuego de Tijarafe que sonó, pero corría a avisar a mi hermana porque ella no lo sabía. Me llegó un mensaje, intenté aceptarlo, pero no se me abría el mensaje. Solo me sonó a mí, a mi marido no, y al ratito sí le sonó a mi marido, a otro compañero, pero me pareció estupendo. Junto al aviso, se recibía el enlace a una encuesta para evaluar la efectividad del sistema. Por ahí, por el trabajo. No, 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 no.